Tu clase está revolucionada. Hay que tramitar urgentemente tres expedientes disciplinarios. Paso de sus reglas. ¡Despata, espacia! ¡No me ha dejado! ¡He dicho que basta! He pensado en un proyecto que podríamos hacer todos juntos. Los niños víctimas de los campos de concentración nazi. Parece algo para empollones. ¿Por qué nos hace esto? ¿Sabe que la vamos a cagar? ¿Es para avergonzarnos o qué? ¿Le parece razonable presentar a un concurso a su clase de segundo? Creo que es una pérdida de tiempo. Tiempo que podría dedicar a otros alumnos que lo merecen más. Y el nuestro es mucho mejor. ¡Quita esto! ¡Quita esto! ¡Calla! ¡No sois capaces de hablaros ni de escucharos! No hace falta que habléis como alumnos. Tenéis que hablar, cada cual con sus diferencias. Y con sinceridad. Y estoy segura que podéis hacerlo. Nos parece que a través de los libros, las pelis y los documentos, es como si conociéramos a gente de verdad. ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos pílulas, tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero es que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees muy lista, ¿no? Puede. Pues esto es muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna!